La marca japonesa presenta un novedoso vehículo, el cual tiene un estilo crossover y posiblemente exista su baileante GR. Hablamos del nuevo Toyota Aigo X que demuestra, como vemos en pantalla, un estilo crossover con una distancia de las ruedas al chasis muy marcados y protectores de plástico negro a todo lo largo de la parte baja de la carrocería, así como una suspensión un poco más alta. Al igual que en el prototipo se mantuvo la gran parrilla delantera y las luces de freno verticales. El Toyota Aigo X presenta una carrocería claramente elevada con dimensiones de 3 metros con 70 centímetros de largo, 1 metro 74 centímetros de ancho y 1 metro con 51 centímetros de alto, realmente es mucho más grande. Tiene 23,5 centímetros más largo, 12,5 más ancho y 5 centímetros más alto que su predecesor. A nivel estético destacan sus amplios grupos ópticos que se proyectan hacia el centro del capó, pero que no están unidos entre sí como en el concept. Así también se puede notar decoraciones bitono que realzan las formas de las llantas de aleación, los cuales son más grandes con un tamaño de 18 pulgadas. Pasando al interior vemos un espacio con colores contrastantes con el negro que predomina en el tablero y tapizados, una pantalla de 9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Toyota Smart Connect con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido JBL de 4 altavoces con amplificador de 300 watts y un subwoofer en el baúl. El compacto de la familia Toyota sigue apostando por un único motor de gasolina atmosférico con tres cilindros de 1.0 litros, el cual desarrolla 72 caballos de potencia y entrega 205 newton metro de torque a 6.600 revoluciones por minuto. Este motor puede ir asociado a un cambio manual de 5 marchas o a un automático que la marca denomina SCBT, el cual es un variador continuo similar al que emplean sus modelos híbridos. A nivel de seguridad incluirá sistemas como el mantenimiento de carril, el control de velocidad crucero adaptativo o detección de peatones y ciclistas incluso de noche, así como el frenado de emergencia en ciudad con maniobra de esquiva. Todo ello fue creado íntegramente en el Centro Europeo de Diseño y Desarrollo ED2 que Toyota tiene en Nisa, Francia y fabricado en Collin, República Checa. El Toyota Aigo X llegará al mercado europeo a principios del 2022 para demostrar que con su tamaño compacto y gran versatilidad logrará conquistar a muchas personas que buscan todas estas prestaciones en un vehículo con estilo crossover. Recuerda dejarnos tus comentarios con tus impresiones y síguenos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Recuerda dejarnos tus comentarios y síguenos en nuestro canal de YouTube.